Saluda, saluda. Claro que sí, hay gente importante, grandes artistas. Voy a preguntar a María que acaba de terminar de cantar. María, ¿bien? ¿Cómo te has sentido? Bien. Oye, estás muy guapo con el gorrete. ¿A que sí? Marina, te tengo aquí. Te tengo aquí. Ahí lo. Bueno, yo no sé si esto se terminará de montar o será mejor que pongamos David y yo detrás con la tela. Yo creo que va a ser mejor que nos pongamos detrás David y yo con la tela. El tiempo corre. Somos muchos concursantes, todos queréis montar. Ya lo tenemos casi montado. Bueno, hay que entenderlo. Yo os pido disculpas, pero todas y cada una de ellas quieren dar lo mejor de ellas y estas cosas pasan. Ya tenemos un lado. Coge, coge.